¿José tiene vida laboral? ¿Trabaja José? Sí, yo trabajo de pintor y voy haciendo lo que voy pudiendo, o sea, si me sale de trabajo pues yo lo aprovecho. Me gusta mucho trabajar, por eso si me gusta trabajar quiero tener una novia, si no tengo novia pues yo sigo trabajando igual, para que así si me da un día mañana me tengo que casar o algo, que tenga algo, que sepa a la chica que me gusta trabajar y que yo trabajo, si puede ser porque ella no trabaja, pero si ella puede trabajar también, trabajamos todos, o sea que no me gusta la vida perra. ¿Tras noches o madrugas? ¿Tras noches o madrugas? ¿Las dos cosas? Sí. Pues te has hecho polvo. Yo me he tirado un fin de semana del viernes hasta el domingo y sin dormir y luego al día siguiente a las 7 de la mañana estaba arriba. ¿Has respondido perfectamente? Sí, sí, yo, si por ejemplo yo estoy trabajando, por mucho que me vaya de fiesta, yo cumplir el trabajo, o sea, si me duermo como si no me duermo. ¿Ah, sí? Yo si una hora tengo que estar en el trabajo, esa hora tengo que estar en el trabajo, el día 30 tengo que empezar a trabajar, 31, y tengo que irme el 30, tengo que cumplir con mi trabajo, tengo que estar descansado y tengo que estar sobre mi trabajo para ganar dinero, si no, ¿de qué comemos? Exactamente. Entonces, en el campo de la cultura, ¿qué terreno destacaría? La pintura, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta de la cultura? Sí, porque es que... ¿La literatura te gusta? Sí, me gusta la literatura, me gusta la calcintería, me gusta pintar techos, pintar casas, todo lo que sea, y sobre todo también sacar escombros de alguna casa, como ahora en el verano me he estado... Bueno, pero hace un tiempo me estuve sacando escombros de un piso, bajándolo en un ascensor, todo eso me divierte, me entretiene. Muy bien, José, estamos muy a gusto contigo porque te hemos conocido un poco más, anoche nos deleitabas con tantas poesías que yo enseguida pensé en hacerte un rincón para Televarán, para que conozcamos a esta persona tan maravillosa. Sí, yo es que, yo siempre que he podido, no nunca me ha gustado que me firmaran, que esto siempre si he podido, pues... Lo has evitado, ¿verdad? Siempre lo has evitado que has podido. Sí, sí me ha gustado, a mí estas cosas me gustan, bueno, me impresionan, pero bueno, al principio pues normal, vamos conociendo gente, me gusta conocer gente, la aventura... Sí, y sobre todo si me llevo bien con la persona, pues claro, me siento mejor, orgulloso, ¿no?, de tener amigos que no conozco y de otros sitios, porque, claro, y simplemente si es lo que yo dije anoche, yo me quedo aquí, como no conozco muy bien el sitio... Sí.